Pues nada, aquí os traigo aquel pobre hombre, esta canción que me pasó las letras un coleguilla, Joaquín, así que también se la voy a dedicar, es Joaquinillo, como yo decía. Joaquinillo, ya te la dedica una vez, para que la recuerdes, ¿vale? Venga, un abrazo, tío. Joaquín, así que también se la voy a dedicar, es Joaquín, así que también se la voy a dedicar, y marse por toda la vida, porque sus hijos no quieren saber de él. Ya no se acuerdan cuando eran niños, cuando murió por faltarnos delante, y ahora no quieren tenerlo en su casa, ¿por qué? Ya no se acuerdan cuando eran niños, cuando luchó por sacarlo adelante, y ahora no quieren tenerlo en su casa, ¿por qué? Y por la noche sueña que le buscan, todos sus hijos y le lleva a su hogar, y olvida todas sus penas, y nada le quiere reprochar. Que nos perdona y llora en silencio, y a todos quisiera poder abrazar, porque Dios mío, ellos lo abandonaron, y lo condenaron, hasta triste soledad. Ya no se acuerdan cuando eran niños, cuando luchó por sacarlo adelante, y ahora no quieren tenerlo en su casa, ¿por qué? Ya no se acuerdan cuando eran niños, cuando luchó por sacarlo adelante, y ahora no quieren tenerlo en su casa, ¿por qué? Ya no se acuerdan cuando eran niños, cuando luchó por sacarlo adelante, ya no se acuerdan cuando eran niños, cuando luchó por sacarlo adelante, y ahora no quieren tenerlo en su casa, ¿por qué? A mi amigo Joaquinillo, Murillo Aguado, a por ti, tío.